El próximo 5 de diciembre está prevista en Colombia la elección de los Consejos de Juventudes, proceso cuya responsabilidad recae en la Registraduría Nacional del Estado Civil. En las noticias han acudido durante este proceso jóvenes que manifiestan su interés de participar de esta jornada democrática. Uno de ellos, Sebastián Rodríguez. Bueno, estas elecciones son para el día 5 de diciembre del año 2021. La importancia es que podamos nosotros los jóvenes tener como ese espacio para poder velar por todo el interés de la juventud en Barranca Bermeja. Rodríguez es un joven estudiante de Derecho que tiene el interés de ser consejero para participar en una iniciativa del actual gobierno que es de aprobar el Plan Decenal de Juventudes. Anteriormente no participaban los partidos políticos, todo era por tema de movimientos. Esto era un espacio que esta elección estaba como un poco suspendida, no se hacía en Barranca Bermeja desde la época del Quimbueno, pero la política por toda la conyuntura que hubo con el paro nacional, a nivel nacional quisieron como reactivar este espacio para que los jóvenes tuvieran su participación política. La idea es que el señor alcalde lo presente el año entrante al Consejo Municipal de Juventudes para que nosotros como jóvenes lo podamos debatir y obviamente si el Plan Decenal de Juventudes está acorde a todas las normas de la ley y es para el bien de los jóvenes de Barranca Bermeja, se le dará su aprobación. Mientras llega esta elección de jóvenes, el país vive otros procesos electorales como el de las Juntas de Acción Comunal, el del Congreso de la República y el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia. ¡Gracias!